¿El episodio Cat Blanc no tiene sentido? ¿Por qué lo digo? Si Adrien se trata de un sentimonstruo, entonces ¿por qué no desapareció en Cat Blanc si ahí destruyó todo el mundo, incluido los anillos gemelos, que se supone es donde está su Amok? Primero hay que partir de dos premisas. ¿Adrien es un sentimonstruo? Si es que sí lo es, pues entonces hay dos caminos posibles. Si el Amok se encuentra en los dos anillos gemelos, entonces no tiene sentido Cat Blanc porque uno de ellos al menos se destruyó. El de Huckmoth o el que tenía Huckmoth, ya que comparte uno con Emily en este momento de la historia, así que Cat Blanc tendría que haber desaparecido, ¿cierto? Si es que el Amok está dentro de los dos anillos. Pero, en caso de que el Amok se encuentre en un anillo sí que tendría sentido, porque para este momento Emily tenía el anillo en donde se encontraba el Amok, no Gabriel. Recordemos que Gabriel tomó el anillo de Emily, el que usa durante toda la cuarta temporada para controlar a Adrien, gracias a que Félix justamente se lo había robado al final de la tercera temporada. ¿Error o acierto?